Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo videazo por acá por el canal, chicos. El día de hoy les traigo una pequeña información acerca de un nuevo juego que, pues, aparentemente está siendo desarrollado y va a ser para dispositivos móviles. Así que, vamos a meternos de lleno a la información. Pero antes, como siempre, ya saben, no se olviden de suscribirse al canal, activar esa campanita de notificaciones, regalarme un buen like y, bueno, vámonos con la información. Chicos, llega un nuevo juego que se llama, bueno, o al menos hasta el momento, Truck Simulator. Nada más, así, a secas, hermano. Sí, es un juego que está siendo desarrollado por la compañía Wrong Work Studio. Una compañía, pues, bueno, la verdad, yo nunca he escuchado de esta compañía. Y, pues, me compartieron esta información, me dijeron, tío Full, ¿sabías que viene un nuevo juego? Investígale un poco. Y sí, me metí al Discord, verifiqué un poquito ahí los comentarios y todo esto de los desarrolladores. De hecho, me atreví, tomé el atrevimiento de escribirle a, pues, a un desarrollador. Vamos a ver si me responde o no. Ya lo veremos. Entonces, chicos, pueden verlo de fondo el gameplay que está ahí bastante, bastante increíble. Quiero aclarar unas cosas importantes. Este gameplay que están viendo de fondo es del juego que está siendo desarrollado. Pero, importante aclarar esto. Estas gráficas no son de móvil, son gráficas para juego de PC. Ahora, el juego está siendo desarrollado aparentemente según un mensaje. Les dejaré a lo mejor por aquí en pantallita en inglés. Y, bueno, sí, les dejaré en inglés. Pero, aparentemente, le preguntan al desarrollador si es que el juego va a ser para móvil. Y lo que responde es que el juego será tanto para PC, para móvil, o sea, para Android y para iOS. Así que, chicos, bueno, el juego, la verdad, para móvil o para, bueno, para dispositivos móviles, pues, todavía no hay un gameplay concreto en el que nos digan, ¿saben qué? Así va a ser el juego para dispositivos móviles. Todavía no hay. A lo mejor a futuro ya nos compartirán esa información. Pero el videíto que están viendo de fondo es del juego, del mismo juego, pero, aparentemente, esto ya es para PC, ¿no? Entonces, son gráficos un poco más elevados. Así que, chicos, no se confundan sobre esta información. Es importante que tengamos claro todo esto. Pero el juego, aparentemente, por boca de los desarrolladores, sí va a salir para tanto Android y para iOS. Así que, importante. Además, quiero recalcar, chicos, que si este juego, como lo pueden apreciar ahí, de fondo, párenle bola al gameplay que está de fondo, sale para PC, téngalo muy en claro que va a ser un juegazo, hermano. Va a ser un juegazo. Algo muy, pero muy, muy, muy diferente a los demás juegos que estamos acostumbrados a ver, tanto como sea el American, el Euro, el SnowRunner o diferentes clases de juego. Pero es una ambientación muy, muy diferente que combina carros o vehículos, tanto como los camiones que estamos acostumbrados a ver nosotros, como vehículos rusos que más o menos los encontramos en el SnowRunner o en el MudRunner. Vehículos que van a venir acá, tanto camionetas también van a venir por acá. O sea, va a ser una gama diferente de juego. Importante aclarar esto. Miren, como está ahí caminando, se podrá caminar por el mapa. Esto también le da un realismo brutal al juego. Y si los desarrolladores piensan o intentan recrear este videojuego para dispositivos móviles, la verdad es un juego que o es un reto muy grande el que van a tener. Así que, chicos, vamos a estar atentos a toda esta información. Yo les seguiré compartiendo información de acuerdo a cómo vaya saliendo, tanto en su canal de YouTube como en el Discord. Si nos comparten información, estaré pendiente y les estaré trayendo por acá. Pero les aclaro que los gameplays que están viendo son de juegos para PC. O sea, este juego es para PC. Todavía no hay un gameplay específico para móvil. Espero pronto lo tengamos. Pero hay diferentes vehículos, como por ejemplo el que van a ver ahorita, que es un vehículo bastante peculiar. Parece una Kenworth, parece una Peterbill. No sé, la verdad. Ahora, parece una Mac, ¿sí? Parece una Mac. La verdad no sé. Parece la Mac Aten, se parece, ¿no? Pero la verdad no sé qué camión es. Yo creo que es la Mac Aten. Ustedes me dicen ahí en los comentarios qué. Pero está bastante bonito. Aparte, la ambientación, el desierto que tiene ahí. Es increíble. O sea, es lo que les digo que va a ser algo muy, muy, muy diferente. Así que, chicos, si este juego vale para móviles y sale con una calidad gráfica como más o menos estamos viendo en pantalla, pues va a ser una verdadera belleza. Podría salir la competencia del Truckers of Europe 3. Pero, si sale una calidad gráfica increíble como esta, pues la verdad tenemos que tener un buen dispositivo para poder correrlo. Porque esto es algo ya que se sale de nuestra imaginación, de nuestras manos. Así que, bueno, no sé cómo le irán a hacer los desarrolladores. Yo creo que todavía, pues, aún no nos comparten esos gameplays porque el juego todavía tiene que... Está muy verde, ¿no? Entonces, hay que esperar un poco, chicos. Pero el juego, bueno, la intención de los desarrolladores es buena. Importante, algo diferente. Algo que más o menos se asemeja a este juego que lo dejaron olvidado. O no sé si todavía está siendo desarrollado. El Transmada Simulación, ¿de acuerdan? Más o menos por ahí va la cosa. Entonces, bastante bacán. Aquí también tenemos lo que es un poquito de configuración o de, bueno, cómo se pinta los camiones, cómo se modifica los camiones. Ahí lo pueden apreciar. Con marcas originales, obviamente. Juego de PC, va a tener marcas originales. A lo mejor, si es que sacan para dispositivo móvil, puede que vengan también las marcas originales. Como son de la misma empresa, puede que se vengan marcas originales. Eso también hay que estar muy pendiente. Podremos modificar diferentes camiones, como el Mercedes-Benz Actros, como lo pueden apreciar ahí. Bastante interesante, chicos. El juego me llamó mucho la atención, por eso lo traje. Quiero que me respondan ustedes en los comentarios, sinceramente, qué piensan acerca de este juego, tanto como para PC. O qué piensan que si va a salir para móviles. Y cómo será. Todo eso en los comentarios, chicos. ¿Qué piensan? Detalles ahí. Pues bueno, yo por el momento, hasta aquí el... Miren lo que les comentaba. La camioneta, importante. Una Chevrolet brutal. Así que esto va a estar bueno. Esto va a estar bueno. Así que, chicos. Nos vemos en un próximo video. Hasta aquí la información. Espero que haya todo quedado claro. Alguna duda, inquietud que tengan en la caja de comentarios, me pueden dejar. Yo me voy despidiendo. Sin antes dejarlos con este camionzote que están por acá viéndolo. Me voy despidiendo, chicos. Bastante brutal el jueguito. Nos vemos en un próximo video, chicos. Déjenme ver qué camión es este. Si no me equivoco, es un Iveco. Si no me equivoco, es un Iveco. Así que, vamos a echarle un vistazo. Sí, específicamente, un Iveco. Ahí lo pueden apreciar. Nos vemos en un próximo video, chicos. Se me cuidan. Nos vemos. Chao, chao.